Bueno, Roger Guevara, Radiopuerto TV. Salen tres jugadores del Putarana, no voy a entrar en detalles de eso, usted es el que maneja el equipo y la Junta Directiva lo respalda, pero uno se pregunta, ¿está bien el equipo al interno, en el camarino? Sí, yo creo que... Roger, cuando nosotros perdemos dos partidos, lo único que hay frustración, hay dolor, hay enojo, usted está caliente, es situación, yo creo que es un grupo que ha trabajado bastante bien, yo soy el primer responsable, se lo he hecho ver a los jugadores, se lo hice también ver a la Junta Directiva. Primero, me siento muy halagado de representar una gran provincia, una gran institución. El grupo está golpeado porque perdemos en casa, que veníamos sacando puntos, y hoy veníamos con la mentalidad de si no ganamos, no perdimos, si perder tres a cero, yo creo que nos golpea bastante la frustración, la ira, eso es normal. Lo que queda es seguir trabajando, quedan siete partidos, pedimos disculpas a la gran afición que viaja casi cinco horas para apoyarnos, es una afición que a todos los estadios baja, y de verdad que eso sí me da pena, porque yo sí le puedo dar por hecho, Roger, que el equipo corre, pero a veces corre muy mal, y como le digo, el marcador a veces es muy abultado al esfuerzo que estamos haciendo. Una más duda, digamos cuando uno ve el comportamiento, una vez finalizado el partido, por ejemplo, observé a Giancarlo Sánchez, salió llorando, vimos al mismo guardametas, es muy duro, pero vimos también a algunos jugadores como que no pasa nada, por eso les pregunto si está sucediendo algo al interno del Camerio, porque uno ve que hay jugadores que en el terreno de juego, de un momento a otro, parecen cansados, parece que no quieren entrar en la acción que lo vimos desde el comienzo. Sí, Roger, bueno, usted me ha dado seguimiento, yo he sido muy sincero, yo soy el primer crítico, y se lo he hecho ver a la busca, yo me siento muy contento, yo no le tengo miedo a esta presión, quedan siete tiranes, estamos a tres puntos de Grecia, hay frustración, ver a Giancarlo Sánchez llorar y a Hugo frustrado a mí mucho, o sea, hay veces, no solo llorando usted muestra la frustración, yo soy el primero responsable, yo no me quiero tirar desde el barco, pero también estoy consciente que yo no le quiero hacer mal a Punta Arenas CPC, y se lo he hecho ver a la Junta de Dirección, si yo soy el problema, Punta Arenas CPC está primero, ¿por qué? Porque yo me siento un agradecido, yo, esta frase no es mía, pero yo me he vaciado, o sea, yo soy un entrenador, que trabajo, trato de dar mucho, 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 trato de ser muy profesional, de hacer lo que me corresponde a mí, y lógico que me entra la frustración, pero lo voy a seguir intentando, yo sé que el grupo quiere, yo sé que el partido contra Liberia no fue bueno, hoy sí corrimos, pero como le digo, corrimos mal después del minuto de hidratación, y al final perdemos un partido, que era importante porque, como le digo, queríamos sumar, si no ganábamos, sumar un punto, y lo dijo que perder de esa forma, así golpear. ¡Gracias!